Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos tocaron la parte más sensible de los Ortega Murillo, provocando un golpe fuerte al bolsillo del régimen sandinista. Así coinciden los opositores y apátridas Juan Sebastián Chamorro y Arturo McPhil. Va encaminada precisamente a cortar los recursos económicos que la dictadura está recibiendo a través de este importante sector económico como es el oro. Pero además mencionan a el Chewing como persona detrás de estas empresas, donde también se sabe que está en la mano del poderoso ministro de Energía y Minas, Mansell, que está en el control de estas empresas. Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro, indican que Estados Unidos está golpeando el bolsillo de la dictadura al tocar el sector minero, sobre todo la minería ilegal, este oro de sangre, este oro contaminante, este oro que destruye el medio ambiente, que contamina los ríos con mercurio y otra serie de actividades. Pero sobre todo los negocios sucios de la dictadura están golpeando lo que más le duele y lo único que respeta a la dictadura, las finanzas. También dicen que estas sanciones llaman mucho la atención porque vuelven a golpear a la policía represiva de Nicaragua, pero también golpean la alianza de Rusia con Nicaragua. De tal manera de que aquí hay una seña inequívoca de Estados Unidos de moverse hacia sanciones institucionales que afectan no solamente el flujo de recursos para la dictadura, sino que también el espionaje político de los rusos en el continente americano. Golpean la alianza de Rusia y Nicaragua, esa alianza para matar, esa alianza para desaparecer, para torturar. Entonces este es un golpe estratégico que da Estados Unidos a la bolsa de la dictadura, pero también a la mano represora del régimen. El politólogo y apátrida Félix Maradiaga en un escrito expresó que estas sanciones representan un paso significativo hacia la restauración de la justicia y la dignidad de Nicaragua y lo define como un esfuerzo por desmantelar las redes de corrupción y represión que han enriquecido a los allegados al dictador Ortega, mientras reprimen brutalmente al pueblo. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual.